así es como correr un maratón me cambió la vida es algo de lo que uno ni siquiera se da cuenta o no es algo que sientas al cruzar la meta o ni tan siquiera al cruzar la salida pero apuntarme a mi primer maratón cambió mi vida por completo bueno hace mucho 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 tiempo que no hacía una tirada larga por asfalto hoy es ese primer día después de hace mucho tiempo vamos a hacer una tiradita un poco larga llevamos ya cinco kilómetros de calentamiento y la voy a dividir en tres bloques de cinco kilómetros con uno de recuperación los cinco que llevo ya más el enfriamiento vamos a ver cuánto sale de hecho estamos ya a punto de empezar el primer bloque bueno primer bloque de cinco kilómetros a ver yo siempre he sido una persona con una cabeza muy desordenada desde siempre siempre me ha costado mucho centrarme en algo y bueno siempre me suponía muchísimo esfuerzo mental trabajar para algo que fuese a largo plazo que no fuese para algo inmediato creo que es la primera vez que me abro tanto por aquí en un vídeo pero de joven o adolescente era muy disperso bueno y a día de hoy lo sigo siendo pero el caso es que me costaba mucho centrarme en todo y bueno tal vez no tuve los profesores adecuados o no supieron guiarme y bueno yo tampoco ponía mucho de mi parte todo hay que decirlo y tuve una adolescencia un poco complicada en ese aspecto nos ataca la niebla lo mejor del asfalto las vistas bueno el primer bloque todo cuesta arriba pero 25 minutos ahora un kilómetro más suave recuperación también cuesta arriba aunque no se vea es en pendiente un día ya además mayor como la mayoría de gente supongo decidí empezar a correr empezar a correr sin fijarme ningún objetivo correr por diversión correr por el gusto nada más pero bueno poco a poco me fui fijando pequeños retos y ya mi cabeza empezaba a centrarse y a focalizarse en esos pequeños objetivos que yo me iba poniendo yo siempre he hecho mucho deporte desde pequeño he hecho mucho deporte y bueno esto no me supuso un gran desafío el empezar a correr más allá de coger el estado de forma correcto o ponerme en forma así que esos pequeños retos pues bueno los fui superando con relativa facilidad me acuerdo que me apunté a la san silvestre luego fue mi primera 10k hice alguna carrera más de 10 kilómetros y bueno como al principio todo te vas a viendo a poco y todo es nuevo me apunté a mi primera media maratón vamos a aprovechar este minuto de recuperación perdón este kilómetro de recuperación lo vamos a aprovechar para el desayuno qué rabia da cuando rompes los geles se te hace el agujero súper pequeñín y tienes que apretar un huevo para que salga hace un montonazo de tiempo la verdad que no hacía una tirada así de larga pero bueno ahora mismo esto es necesario para el próximo reto la verdad que también el haber estado en kenia y el verles tanta pasión por correr por el maratón por el asfalto por la media maratón me cambió un poco el concepto y el verlo así tan de cerca la verdad no sé si es que verles poner tanta pasión se contagia o que hasta ahí todo bien luego fui buscando retos más difíciles la roncesvalles tubiri la veobia san sebastián quizás medias maratones un poco más exigentes y cuando ya conseguí todos esos objetivos que me iba proponiendo decidí apuntarme a mi primera maratón y aquí fue donde mi vida iba a empezar a cambiar sin yo saberlo conseguí fijarme un objetivo a largo plazo eso ya fue un logro y le encontré sentido a hacer algo cada día que aunque el momento no parecía nada sabía en el algo necesario para ese objetivo final día a día fui trabajando fui mejorando fui ganando resistencia bueno como todo el mundo que hace esto bueno vamos allá segundo bloque a ver si pillamos un poco de llano que hasta ahora ha sido todo cuesta arriba esto no es ninguna historia épica ya lo sé pero el correr un maratón o mejor dicho el prepararme para correr un maratón fue lo que me enseñó que hay que ir quemando etapas que para lograr un objetivo tienes que seguir un camino y que cada paso de ese camino individualmente no lleva a ninguna parte pero el conjunto de todos ellos te van a llevar a donde tú quieras estar segundo bloque en 24 minutos 15 segundos ahora sí que hemos pillado un poco de llano y un poco de bajada aprovecho para hablar un poco el kilómetro de recuperación porque no estoy habituado a esto de correr por asfalto y hablar es bastante más complicado que bastante más complicado que la montaña que en las subidas puedes hablar o terrenos más fáciles tienes un poco de todo aquí no es tan fácil terminé mi maratón me tomé una cerveza para celebrarlo con mi medalla colgada al cuello y me fui a descansar pero el paso que todo esto ha dejado en mí me ha ayudado a saber gestionar situaciones que me ha tocado vivir después hice en 2014 hace 10 años mi primera maratón maratón de vitoria para la cual obviamente no estaba preparado bueno pues conseguí bajar de las cuatro horas pero desde luego tenía muchos menos conocimientos sobre el running de lo que tengo ahora me acuerdo que no sé si tomé un gel en toda la maratón aquella vez bueno tampoco entrenaba ni series ni fuerza salía a correr y ya está porque me apetecía cada día siempre al mismo ritmo y bueno lo pasé un poco mal en ese en ese en esa maratón conocí el verdadero muro es así que lo pasé un poco mal sí que es verdad que luego dos años después repetir la maratón de barcelona y hice un tiempo parecido bajé de las cuatro horas que para aquel entonces para mí era bastante un logro bastante importante estoy a contraluzes que no puedo hacer otra cosa y ahí sí que disfruté no tuve ni calambres ni lo pasé mal ni me encontré con el muro disfruté un montón la maratón de barcelona es un recorrido chulísimo está súper súper guapo es alguna vez en mi vida volveré a hacerla y ya está creo que llevo desde mi última maratón hace como ocho años en fin segundo bloque cinco kilómetros segundo no tercero perdón tercer bloque de cinco kilómetros tercer y último bloque así que por mi parte no puedo más que recomendarte si puedes y la salud te lo permite que prepares y corras una maratón por lo menos una vez en tu vida vas a sufrir durante 42 kilómetros pero por el camino vas a tener una experiencia y un aprendizaje que vas a recordar siempre tercer y último bloque de cinco kilómetros en 22 con 38 bueno en total ha salido 25 kilómetros para saca no está nada mal y aquí comenzamos el viaje a nuestro próximo reto y bueno toda esta historia viene porque el 7 de abril voy a correr mi tercera maratón el 7 de abril correré la maratón de parís obviamente no sé lo que pasará esta vez en mi vida después de correrla supongo que no cambiará nada o si quién sabe pero bueno vamos a estar aquí para documentarlo todo así que durante las próximas semanas van a venir por el canal unos vídeos bastante asfalteros se me cuidan gente chao bueno voy a tener que adaptarme y aprender a grabar vídeos corriendo rápido porque hablar mientras grabas en la montaña creo que es mucho más fácil que hablar mientras grabas haciendo series intentamos sub 3 30